Realmente contamos con un plantel jóvenes, de hecho algunos con antigüedad ya también, pero con un plantel joven que a diario se le está capacitando, no se le niega ninguna oportunidad. Y cuando el Consejo de Administración cree conveniente una u otras capacitaciones, lo trae o lo envía al exterior inclusive, en la capital, en otros departamentos, pasantía en otras cooperativas y todo. En eso se caracteriza la cooperativa YACAPE. Como le dije, 173 funcionarios directamente. Y aparte de eso también tenemos los cursos de mando medio que nosotros, o sea, que la cooperativa da a instructores. Y les puedo asegurar que casi 750 o 800 familias indirectas o directamente están siendo mantenidas por la cooperativa YACAPE. Aparte de eso, las donaciones que siempre nos llega acá, analizamos si amerita, damos a las capillas, a las escuelas, a los centros, a las fundaciones. Entonces la cooperativa YACAPE cumple también ese rol de aporte a la comunidad y responsabilidad social.